Y por supuesto que al instante le tenemos información porque se ha capturado a un hombre de 26 años de edad, esto en la calzada Roosevelt y 19 avenida de la zona 11. Esta persona, según información de la Policía Nacional Civil, al momento en que se logra establecer su identidad, se determina que tenía una orden de aprehensión por el delito de asociación lícita. Se trata de Mario Enrique Acuaj García, de 26 años de edad. Aparentemente, él también es miembro de una de las maras que operan precisamente en este sector de la zona 11. Ha sido capturado y presentado ante el tribunal que ordenó su detención. ¡Gracias!